Ok, antes de empezar una pequeña recapitulación, este es nuestro prota llamado Kiyotaka, un tipo bastante frío que hace tiempo atrás empezó sus estudios en una preparatoria metropolitana de educación avanzada, es en este lugar en donde conoce a Suzune, una tipa con la cual al principio tuvo un par de desacuerdos, dejando eso de lado, también nos enteramos que en esta escuela se maneja un sistema de puntos, los cuales funcionan para comprar objetos, ya sea comida, libros o cualquier cosa existente dentro de la academia. También dentro de todo este grupo, aparte de nuestros protagonistas, resalta a Kushida, una chica que aparenta ser buena persona, aunque en el fondo es alguien con un carácter retorcido, aparte esta tipa entró a esta escuela solo para hacerle la vida imposible a Suzune, ya que ambas tienen su pasado. Por otra parte también conocemos al hermano mayor de Suzune, este tipo se llama Manabe y es antiguo presidente del consejo estudiantil y alguien extremadamente narcisista. Otra cosa que debemos destacar es que el poder de jerarquía dentro de esta academia es por el nivel de puntos repartidos en total por toda la clase. Existe la clase A, que vendría siendo la clase de Manabe y el resto del consejo estudiantil. Dicho esto, en las temporadas pasadas notamos como la escuela somete a sus estudiantes a duras pruebas, tanto mentales como físicas, y las más letales son las que combinan situaciones de vida o muerte, y las adversidades se complican cuando otros estudiantes de diferentes secciones se suman a dichas pruebas. Es aquí en donde conocemos a Ryusen, el típico tipo abusador con el cual Kiyotaka debe enfrentarse, tanto físicamente como intelectualmente, pues el anterior objetivo de nuestro prota era hacer que su salón de clases lograra llegar a lo más alto, convirtiéndose en alumnos de la sección A. Pero luego de que pasaran algunas cositas y de que nuestro prota arreglara sus diferencias con Ryusen a base de madrazos, Kiyotaka llega a la conclusión de ya no ser nada por su salón de clases, pues al parecer ascenderá a la clase A por su propia cuenta. Aparte este último logra hacer las paces con Ryusen, aunque como bien sabemos este solo es otro plan de Kiyotaka, pues con Ryusen fuera del juego ahora lo usará como otro de sus peones, ya que su objetivo es hacer que expulsen a Kushida de la preparatoria. Pero el verdadero dilema de todo esto es que Kiyotaka parece haber descubierto a otra persona idéntica a él, pues ambos vienen del mismo centro de investigación llamado Witchrom, asociación de la cual el padre de Kiyotaka es líder. Dicho esto, el capítulo comienza con toda la clase C, la cual ahora gracias a sus excelentes calificaciones ha ascendido a la clase D. Pero dejando esto de lado, parece que ahora la escuela ha preparado un nuevo examen, el cual ahora será psicológico, pues harán que los alumnos de diferentes secciones convivan entre sí, de esta forma logren socializar con otras personas que no conocen. Y por si esto fuera poco, el examen final se hará en dichos grupos mixtos, siendo las siguientes pruebas meditación, discurso en público y al final una carrera de relevos. Y como ya es costumbre, la persona que logre pasar las pruebas tendrá como recompensa sus puntos privados. Por otra parte, las personas que queden por debajo del límite de puntos será expulsado de la academia. Al escuchar eso, el presidente de la clase D motiva a sus compañeros para que pidan ayuda si es que tienen dificultades con alguna prueba del examen, poniendo a Suzune como una de las encargadas para poder brindar ayuda a las personas que más lo necesiten. Aunque Suzune resalta que no es una persona tan confiable como para tener ese cargo, y rápidamente domina a Kushida. Y esta última, ante la presión de sus compañeros, no pudo negarse. Luego de esto, al llegar al hotel en donde se realizará la prueba, nuestro prota sabe que no puede ayudar a toda su clase en esta ocasión. Por eso limita a escoger a sus peones para poder brindarles ayuda. Aunque en dicho examen, cada alumno no dispondrá de su teléfono móvil, lo que significa que no podrán tener contacto entre ellos. Por otra parte, al estar realizando los grupos, muchos estudiantes parecen repudiar a Ryusen. Quien después de la tremenda paliza que le brindó nuestro prota, ahora solo se limita a ser un espectador más. Ya que sus ideas de controlar todo han desaparecido. Pero cuando un problema se resuelve, sospechosamente aparece otro. Pues aquí conocemos al actual presidente del consejo estudiantil, llamado Miyabi. Este tipo parece tener intenciones de competir contra el expresidente Manabe. Esto parece sorprender a todos los presentes. Aunque Manabe sin tantos problemas, acepta el desafío. El cual consistirá en ver quién obtendrá el mayor promedio al final del semestre. Dejando eso de lado, luego de una intensa caminata para llegar a la cima de una montaña, en donde se encuentra la posada. Los grupos han sido seleccionados. Y casualmente a nuestro prota le tocó con puro vato independiente. Lo que significa que en su grupo no habrá mucha solidaridad. Lo que a la larga puede ser un problema. Aunque parece que nuestro prota no es el único que se la está pasando mal. Pues Echinose, una estudiante de la clase B y parte del nuevo consejo estudiantil. Resalta que las mujeres también están teniendo sus problemas para llevarse bien. Más ahora que fueron obligadas a convivir con personas que no conocen. Por suerte durante el almuerzo, es el único tiempo que las diferentes clases podrán juntarse con sus compañeros de salón. Pues de esta forma podrán compartir información importante. Dicho esto, pasamos con Susone. A quien por suerte o por desgracia le tocó convivir con Kushida. Y pues estas dos como bien sabemos, tuvieron sus problemas en el pasado. Aunque por suerte Kushida ya no busca la expulsión de Susone. Pero la rubia también resalta que no hará nada por su clase. Pues a ella ahora no le importa si ascienden a la clase A o si se quedan estancados en el mismo lugar. Esto desanima a Susone. Quien esperaba el apoyo de Kushida para lograr ascender y terminar este examen. Dicho esto, la mañana siguiente notamos que los alumnos son levantados a altas horas de la madrugada. Aunque el grupo de Kiyotaka nuevamente vuelva a tener una disputa. Pues entre los miembros hay peleas constantes. Ya que no se acatan las reglas del examen. Y esto afectaría al grupo en general. Aunque también hay personas que ocupan la paz como arma. Y resaltan que pelear entre ellos no les ayudará en nada. Pues solo provocarían la expulsión de todos. Ya con las cosas más tranquilas, notamos la rutina de todos los grupos escolares. Pues son sometidos a horarios de limpieza, horarios de meditación. Y son severamente castigados si no corrigen sus posturas. Regresando con Ichinose, notamos que esta tipa ha logrado unir a su grupo. Pues le ha brindado ayuda a sus compañeras de equipo. En especial a esta chica llamada Ami. Luego de esto, al atardecer conocemos a Arizu. Quien es la única persona que conoce las verdaderas capacidades de Akiotaka. Y esta chica, aparte de querer aplastar a nuestro prota. También resalta que quiere acabar con la clase de Ichinose. Pues sabe bien que esta última cuenta con varios puntos privados. Aparte, la clase B está más unida que nunca, gracias a ella. Debido a estas palabras, Akiotaka contacta a su mejor peón que tiene actualmente. Siendo este, Kurizawa. Esto para que vigile a un par de personas mientras el examen se encuentre vigente. Pero esa misma noche, Akiotaka no esperaba ser solicitado por el expresidente del consejo estudiantil. Pues debido a que nuestro prota le debe un favor. Manabe quiere que Akiotaka ayude a Suzune. Esto para que ella entre al consejo estudiantil. Aparte, también contará con la ayuda del vicepresidente actual. Quien facilitará la obtención de información para Akiotaka. Este tipo se llama Kiriyama. Aunque parece dudar acerca de las habilidades de Akiotaka. Pero hará lo que sea por Manabe. Luego de eso, pasamos con el grupo de nuestro prota. Que como era de esperarse, parece que nuevamente están teniendo sus dificultades para poder cooperar unos con otros. En especial este tipo llamado Koenji. Quien parece no estar para nada interesado en ayudar a sus demás compañeros para aprobar el examen. Aunque este tipo parece ser demasiado astuto. Pues con el simple hecho de tener contacto con Akiotaka. Este rápidamente sabe que él fue responsable de haber derrotado a Ryusen. Dicho esto, Koenji sigue manteniendo su postura y no piensa ayudar a su equipo. Tras esto, durante la cena, Akiotaka ve que una chica de segundo deja tirado un amuleto. Por suerte logra encontrarla a tiempo para poder devolvérselo. Pero aquí descubrimos que esta tipa parece conocer a Akiotaka. Y resalta que él es uno de los posibles candidatos que pueden vencer al actual presidente del consejo estudiantil. Al ver que esta chica no adora a Miyabi como el resto de los alumnos de segundo año. Akiotaka planea utilizarla y le hace una pregunta. Esto para saber cual fue el motivo por el cual el grupo de las chicas ahora parece estar más dividido. Tras eso, esa misma noche un compañero de Akiotaka logra calmar la tensión dentro del grupo. Esto hablando acerca del pasado y como a veces uno no se anima a continuar con algo que más le gusta. Arrepitiéndose después al ver como eso hubiera mejorado mucho su estado mental, físico y emocional. Esto hace que todos tengan un poco de empatía uno del otro. Pues también hay estudiantes que no destacan mucho en lo físico. Por eso no les queda de otra más que esforzarse intelectualmente. Dicho esto, al día siguiente mientras el grupo se encontraba limpiando su posada. Parece que ahora los tipos más bravucones ahora muestran un poco de interés por ayudar a los más débiles. Esto con la intención de que estos últimos se esfuercen en el examen escrito. Dicho esto, todos en el grupo tienen una pequeña reunión. Esto para realizar una estrategia la cual les permita cumplir con éxito las siguientes pruebas. Esta última consiste en correr un camino montañoso muy difícil. Por eso mismo el plan consta de que los más rápidos y con mayor resistencia corran la distancia necesaria para probar. Pues parece que no es necesario que todos corran la misma distancia. Aunque parece que no todo es bueno como se aparenta. Pues durante la noche uno del equipo de Kiotaka parece tener reuniones con Ryusen. Pero eso no es todo pues parece que Manabu y Miyabi también están involucrados en algo. Dejando eso de lado al llegar el día de las tres pruebas. El grupo de Kiotaka parece haber tenido buenos resultados en el examen escrito y en el discurso en público. Pero aún les queda la última prueba siendo esta la carrera de relevos. Dicho esto al empezar parece que el grupo lleva un excelente tiempo. Pero la persona que decidirá el puesto será Kiotaka quien es el último corredor dentro de todo el trayecto. Tras esto al finalizar los exámenes nos enteramos que dentro de todos los hombres no habrá ningún expulsado. Pues todos lograron tener una nota satisfactoria destacando el grupo de Manabu quien obtuvo la nota más alta. Eso significa que este último ganó la apuesta contra Miyabi. Pero lo que no se esperaba Manabu era que una compañera de Miyabi perdería a propósito las pruebas. De esta forma arrastraría a Akane quien vendría siendo compañera de Manabu. Lo que significa que ahora ambas chicas al ser del mismo grupo quedarán expulsadas de la academia. Esto es un golpe bajo pues Miyabi traicionó la confianza de Manabu. Pero este último no piensa quedarse con los brazos cruzados pues parece querer comprar algo con los puntos de su clase. Esto significa que la reducción de puntos descendería la clase de Manabu a la B. Convirtiendo la clase de Miyabi en el nuevo salón A. Dicho esto Kiotaka habla con Kei de lo sucedido. Y resalta que si la chica se encontrara en la misma posición él no permitiría que fuera expulsada. Aunque esto solo lo dice por conveniencia. Tras esto regresar nuevamente a la academia. Notamos que Arisu ahora se encuentra hablando con Miyabi. Esto para informarle que la chica ahora hará su próximo movimiento. El cual consiste en acabar con la carrera de Ichinose para que quede expulsada de la academia. Dicho plan parece no ser apoyado por Miyabi pero a pesar de eso acepta la petición de Arisu. Tras esto notamos que dentro del salón de clases de nuestro prota todo parece marchar normalmente. Pero con lo que no contaba Kiotaka era que Arisu aparecería de la nada dentro de su salón de clases. Esto para llamar a uno de sus compañeros. Aquí Suzune resalta que esto se trata de una trampa. Pues es raro que un integrante del consejo estudiantil muestre interés en un compañero de la clase D. Aunque a pesar de las advertencias el tipo parece no hacer caso a esto último. Regresando con el pequeño grupo de amigos de Kiotaka parece que el tema de moda dentro de los estudiantes. Es la reciente ruptura entre Hirata y Kei. Pues estos dos en la temporada pasada fingían ser novios. Tras esto Kiotaka es convocado por Mi. La chica que hizo equipo con Ichinose. Pues parece que Mi está interesada en Hirata. Por eso mismo quiere saber si este ahora está enamorado de alguien. Al escuchar esto Kiotaka es sincero con Mi y resalta que de momento Hirata parece no estar atraído por ninguna chica del campus. Pero debido a su reciente ruptura nuestro prota le recomienda a la chica que vaya despacio. Pues Hirata es una buena persona y no entraría de inmediato en una relación nueva. Pero dejando eso de lado parece que Suzune también ha convocado a nuestro prota para charlar. Pues resulta que la clase A últimamente ha tenido unos extraños movimientos. Y de la nada han aparecido varios rumores que difaman a Ichinose. Esto para Suzune es extraño pero a pesar de las sospechas Kiotaka resalta que lo mejor es no involucrarse. Pues si ambos investigan podrían alterar a Ichinose y esta última también los vería como enemigos. Pero a pesar de estos consejos parece que Suzune no quiere quedarse con los brazos cruzados. Y realiza una reunión con nuestro prota Ichinose y ella. Esto para hablar sobre los rumores que han aparecido. Aquí Ichinose resalta que todo esto es obra de Arizo. Aunque aún no sabe cuál es el objetivo de esta última. Por eso mismo le pide a nuestros dos protagonistas que no se metan en esta batalla. Dicho esto nuestro prota resalta que es mejor hacerle caso a Ichinose. Pues a final de cuentas al ser de clases diferentes. Tardo temprano acabarían enfrentándose a ella. Por eso lo mejor es hacer que las otras clases peleen y se deshagan de ellos mismos. Aunque tras salir del departamento de Suzune. Ichinose habla con nuestro prota en privado. Esto para pedirle disculpas por hacer que ambos chicos se preocupen debido a los rumores que han surgido. Dicho esto al día siguiente nos enteramos que en todos los casilleros de los estudiantes aparecieron unas extrañas notas. Las cuales decían que Ichinose es una criminal. Esto hace que todos los compañeros de la chica quieren hablar con los profesores sobre este acoso. Pero Ichinose resalta que lo mejor será no hacer nada. Pues no quiere involucrar a sus demás compañeros de clase. Dicho esto al regresar a casa Kiyotaka se topa con esta tipa llamada Masumi. Quien parece ser otra integrante de la clase A. Y tras meterse a la fuerza dentro del departamento de Kiyotaka. A este último no le quedó de otra más que aceptarla y preguntarle que desea con él. Pues resulta que Masumi quiere hablar acerca de las cartas atacando Ichinose. Y sabe muy bien que todo esto sobra de Arizo. Pues esta última conoció a Masumi cuando estaba en primer año. Y se dio cuenta que la chica era una ladrona compulsiva. Y por si esto fuera poco Ichinose también era una persona que robaba sin ser detectada. Por eso mismo Arizo ahora quiere afectar la imagen de Ichinose recordándole indirectamente su pasado. Por eso ahora le pide a Kiyotaka que la detenga. Pues al ser de la clase a Masumi no puede hacer mucho por Ichinose. Dicho esto nuestro prota parece aceptar la propuesta de Masumi. Pero detener a Arizo parece que no será tan fácil. Luego de eso pasamos con nuestro prota. Quien le pide a Kiyotaka reunirse después de las clases para hablar de algo importante. Pero dejando eso de lado nos iteramos que hoy es el día de Zambaletin. Pues todos los chicos están como locos ansiosos porque las chicas les den un chocolate. Pero pese a estar rodeado de mujeres la mayor parte de chicos siguen sin recibir uno. Es aquí en donde deducen que probablemente las chicas se encuentren algo tímidas. Aunque al ver a Hirata y como este ha recibido numerosos chocolates. Resaltan que probablemente nadie les quiere dar un dulce. Dejando eso de lado nos enteramos que la relación entre Suzune y Kushida parece estar mejorando. Pues Suzune resalta que el día de hoy ambas tendrán una salida. Dejando eso de lado conocemos a Hashimoto. Uno de los estudiantes que formó equipo con Kiyotaka en la prueba física. Pues resulta que esa noche antes de la prueba Hashimoto sin querer se topó con Miyabi y Manabu. Y fue aquí en donde se enteró que Manabu tiene una gran estima a Kiyotaka. Quien pasó desapercibido durante toda la prueba. Por eso mismo Hashimoto ahora sospecha que Kiyotaka es un sujeto que tiene dos caras. Y alguien que parece estar involucrado con la caída de Ryusei. Dicho esto Hashimoto sigue a nuestro prota. Y se da cuenta que este tiene una extraña reunión privada con Kei. Aunque no está lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Dicho esto nuestro prota le pide a su peón que investigue un extraño número del cual recibió una llamada. Aquí la chica acepta no sin antes resaltar que hoy es el día de San Valentín. Y sin pensarlo dos veces le entrega a Kiyotaka unos chocolates. De paso Kei como recompensa le pide a nuestro prota estudiar por las noches. Pues los próximos exámenes serán muy difíciles. Pero es aquí en donde ambos son interrumpidos por Hashimoto. Quien al ver este intercambio rápidamente piensa que Kiyotaka y Kei están saliendo a escondidas. Cosa que deja muy mal parada a Kei pues ella recientemente ha salido de una relación. Es aquí en donde Kiyotaka logra mentir hábilmente. Pues con la ayuda de Kei logran convencer a Hashimoto. De que Kiyotaka en realidad solo es un intermediario para entregar los dulces a la verdadera persona que le gusta a Kei. Al ver que no logró nada interrogando a ambos chicos Hashimoto solo le pide su número de teléfono a Kiyotaka. Pues resalta que aún tiene un par de preguntas que hacerle. Tras esto a regresar a casa notamos que Kiyotaka si le dieron un par de chocolates por San Valentín. Pero dejando eso de lado el chico se dirige al departamento de Ichinose. Pues la chica ha faltado a clases. Es aquí en donde nos enteramos que Ichinose pesca un temible resfriado. Es por eso que no ha asistido a clases. A parte agradece a nuestro prota su visita y la sopa que le preparó. Pues indirectamente piensa que se ha preocupado por ella. Pero Kiyotaka sabe bien que psicológicamente los rumores parecen haber afectado a Ichinose y su sistema inmunológico. Pero dejando esto de lado al día siguiente notamos que en la red de la escuela han aparecido muchos rumores. Desde que a Kiyotaka le guste Kei y estudiantes que se prostituían en secundaria. Todo esto despierta un completo caos dentro de la clase D. Aunque nuestro prota parece saber quien está detrás de todo esto. Luego de eso pasamos con un enfrentamiento entre Hashimoto y estudiantes de la clase C. Esto debido a los recientes rumores que se han esparcido y todos apuntan a que Hashimoto es el responsable de todo esto. Cosa que incluso Kiyotaka resalta pues él fue el único que vio su reunión privada con Kei. Aunque dejando esto de lado nos enteramos que Ichinose nuevamente ha regresado a la academia. Esto debido a que los exámenes están a punto de iniciar. Al ver esto Arizu aprovecha el bug y rápidamente se dirige a la clase B. Esto para hablar acerca de Ichinose. Y como sabe que todos los estudiantes de la clase B le dan sus puntos a la chica para ahorrarlos. Pues gracias a esto la clase ha superado varias adversidades en las cuales han tenido que gastar muchos puntos. Es aquí en donde Arizu resalta que tiene pruebas acerca de que Ichinose en el pasado cometió un crimen muy grave. Y amenaza a la chica con decirlo si no se retira de la academia. Es aquí en donde la chica se sincera con sus compañeros y cuenta como en el pasado ella era de escasos recursos. Y que vivía solo con su madre y su hermana. Por eso mismo Ichinose se esforzó para conseguir una beca estudiantil y no tener que preocuparse por el dinero de sus estudios. Lastimosamente durante esa etapa su madre enfermó. Aparte Ichinose también comenta como su hermana menor que nunca había pedido nada como regalo de cumpleaños. Se había interesado en una diadema de una idol. Decidida a comprar el regalo y apoyar a su madre Ichinose buscó desesperadamente un trabajo. Lastimosamente nadie aceptó a la chica debido a que apenas era una niña de secundaria. Y por si esto fuera poco se enteró de que la diadema que quería su hermana era demasiado cara. Y no podría comprarla con lo poco que tenía. Fue en ese mismo instante en el que Ichinose decidió robar el artículo. Tras esto pese a sentir que había hecho lo incorrecto al ver que su hermana era feliz. El sentimiento amargo dentro de Ichinose parecía desaparecer. Pero al pasar los días la madre de Ichinose mejoró y al ver que una de sus hijas portaba un artículo muy caro. Rápidamente dedujo que Ichinose había hecho algo incorrecto. Decepcionada por lo que había hecho su hijo la madre decidió corregirla. Aparte luego de devolver la diadema parecía hasta rota por dentro pues nunca pensó que su hija haría algo como eso. Dicho esto al ver la decepción en el rostro de su madre Ichinose entró en una terrible depresión. E incluso pensó en abandonar sus estudios. Pero pese a haber hecho algo incorrecto su madre aún la amaba y la apoyaba para continuar con sus estudios y encontrar su felicidad. Al escuchar esto el resto de compañeros de Ichinose la sigue apoyando. Y la mayoría resalta que confía en la chica pese a tener un pasado horrible. Aunque por otra parte Arisu resalta que robar es robar. Y que en otras palabras Ichinose sigue siendo una criminal. Y ese nombre podrá causarle problemas dentro de la preparatoria. Pero es aquí en donde el presidente Miyabi interrumpe toda esta discusión. Quien acompañado de los profesores resalta que esparcir rumores que afecten la integridad de cualquier estudiante está severamente prohibido dentro de la academia. Al escuchar esto Arisu resalta que debido a esta intervención poco puede hacer y se retira del lugar. Aunque esa tarde la chica habla a Keon Kiyotaka y resalta que su último hizo una buena jugada. Es aquí en donde vemos un flashback. Pues Kiyotaka visitó muchas veces a Ichinose mientras estuvo enferma. Y fue aquí en donde le echó en cara su crimen del pasado. Y al ver que nuestro prota ya sabía la verdad Ichinose tuvo un momento de desesperación. Resaltando que lo hizo por su hermana menor. Aunque tras esto Kiyotaka también motivó a la chica para afrontar su pasado. Pues su corazón al haber sido hecho pedazos se restauró aún más fuerte que nunca. Por eso mismo las últimas acusaciones de Arisu no afectaron a Ichinose. Pero dejando esto de lado resulta que todo esto estaba planeado por Arisu. Pues la chica utilizó a Masumi para que nuestro prota se involucrara en el caso de Ichinose. Esto solo para que Arisu pudiera competir indirectamente contra Kiyotaka pero al ver que fue derrotada. Arisu nuevamente le pide a nuestro prota realizar una competición. En donde la chica apuesta a su expulsión de la academia si en tal caso pierde el encuentro. Aunque si Kiyotaka resulta perdedor él deberá revelar que es el cerebro de toda la clase C. Pero dejando esto de lado nuestro prota es solicitado por Kushida. Quien fue la responsable de brindarle información a Kiyotaka acerca de Kirishima. Pues ahora esta irrealidad está bajo las órdenes de Miyabi y ya no de Manabu como este último cree pensar. Dicho esto notamos que Kiyotaka por esa información le paga a Kushida la mitad de sus puntos. Y lo seguirá haciendo cada vez que necesite la ayuda de la rubia. Aunque en si todo esto es para al final lograr su expulsión. Pues salvar a Ichinose en si solo fue un proceso que forma parte del verdadero objetivo de Kiyotaka. Tras esto al día siguiente nuestro prota casualmente se topa con Ichinose. Y este la felicita por enfrentar su pasado. Aparte Kiyotaka resalta que si algún día necesita nuevamente hablar o apoyarse en alguien puede confiar en él. Esto es agradecido por Ichinose que le da unos chocolates por el pasado día de San Valentín a nuestro prota. Quedando así en buenos términos. Tras esto al pasar los días y al terminar un nuevo ciclo escolar. Nos enteramos que todos los estudiantes lograron terminar el año con resultados satisfactorios. Esto significa que nadie será expulsado de la academia. Pero como los altos mandos de la institución son unos pelotudos. Al enterarse de esto rápidamente planean hacer un examen extra a todos los alumnos. Aunque este más que un examen será más bien una autoevaluación por medio de votaciones. De esta forma se escogerán a 3 de los mejores alumnos del salón y 3 de los peores. Y al mejor del salón se le otorgarán puntos de protección para utilizarlos. Si en tal caso en el futuro esté en riesgo de expulsión. Por otra parte el peor de todos será condenado con la expulsión de la academia. Esto significa que este examen sí o sí tendrá como objetivo expulsar a alguien de cada salón de clases. Aparte en esta ocasión los estudiantes no podrán realizar ningún truco sucio para evitar la peor sentencia. Pues si obtienen una votación equitativa el examen tendrá que repetirse hasta obtener a un alumno expulsado. Aunque si hay una forma de evitar esta sentencia la cual sería pagando con puntos la expulsión. Lo que vendría siendo un precio de 20 millones de puntos. Esto sería una cantidad completamente absurda. Pues ni juntando todos los puntos de salón se podría llegar a dicha cantidad. Aparte dentro de la sección empiezan a tener ciertos conflictos al enterarse de este nuevo examen. Pues la clase al no ser afectada por la expulsión lógicamente escogerá al estudiante menos útil dentro del grupo. Pues de esta forma podrán deshacerse de dicha persona. Esto excluiría a personas populares como tal es el caso de Hirata. Quien es amado y querido por la mayor parte de chicas del salón. Pero pese a estar obligados a expulsar a una persona. Susoni intenta calmar a sus compañeros. Y resalta que buscará una forma de poder superar el examen. Pues para esto aún tiene 4 días para buscar y pensar una solución. Tras esto durante el receso Kiyotaka resalta que los más propensos a quedar fuera del establecimiento son las personas impopulares. Por eso mismo en su pequeño grupo de confianza hacen un acuerdo para elogiarse mutuamente. Pues de esta forma tendrán menos chances de quedar en última posición. Dejando eso de lado Kiyotaka acompaña a Suzune para hablar con Ryuen. Pues este último debido a todo el desmadre que causó durante las temporadas pasadas. De momento es una de las personas más odiadas de la academia. Y una que probablemente pronto quedará expulsada. Aunque pese a estar entre la espada y la pared. Ryuen no parece mostrar interés ni preocupación por quedar expulsado. Pero a pesar de esto Suzune sabe que si Ryuen se lo propone de alguna manera evitaría la expulsión. Siendo este punto su interés para dialogar con el tipo. Pero pese a los intentos de buscar una forma para evitar la expulsión de alguien importante. Ryuen resalta que Suzune puede ser una gran candidata para quedar fuera de la academia. Pues la ataca mostrándole sus deficiencias como estudiante y estratega. Y no solo eso pues también le resalta la poco confiada que está para enfrentarse a su hermano mayor. Esto mismo provoca que Suzune no tenga la cabeza fría e intenta buscar un bien mayor para toda su clase. Aunque para terminar Ryuen expone que la única manera de evitar la expulsión es sacar a alguien sí o sí de la academia. Y si en tal caso es él quien deba retirarse lo aceptaría sin dudar. Al escuchar esto Kiotaka le da un punto de razón a Ryuen. Pues es verdad lo que dice pero también motiva a Suzune para que hable con su hermano mayor acerca de todo esto. Pues este último está en su último año y pronto se graduará. Aunque Suzune resalta que Manabu no le prestaría atención a ella salvo que sea algo que se relacione con Kiotaka. Tras esto esa misma noche Kei habla con Kiotaka para pedirle alguna indicación durante este examen extra. Aunque este último solo le dice que mantenga un perfil bajo y no provoque a nadie. Pues entre más votos negativos tenga una persona mayor será la probabilidad de quedar expulsado. Aparte también resalta como Kei hizo bien en romper con Hirata. Pues este al ser popular es obvio que tiene a varias chicas que gustan de él. Esto obligaría a cualquier otra chica de salón a sacar a Kei para que Hirata quede nuevamente disponible. Ya saben las cosas que las chicas hacen con tal de quedarse con el chico que les gusta. Tras esto al día siguiente Ichinose por alguna extraña razón espera a Kiotaka en la entrada de la escuela. Esto para hablar acerca del examen extra que se deberá realizar dentro de un par de días. Aquí Ichinose aclara que la clase B ya encontró una solución para realizar dicho examen. Aunque esto conlleva un gran riesgo. Por otra parte Ichinose también se ofrece a darle el voto positivo a Kiotaka si en tal caso este lo necesite. A lo que este último responde que se lo pedirá si en tal caso es necesario. Pero esta plática rápidamente es interrumpida por Arisu quien le pide a Kiotaka hablar a solas. Pues resulta que el motivo de este descabellado examen es debido a que el padre de Arisu fue destituido como director. Y dicho examen desde el principio fue programado por alguien desde los altos mandos con el único objetivo de expulsar a nuestro prota. Dicho esto Arisu pospone el enfrentamiento de ambos para concentrarse en la clase A quienes al parecer ya han escogido a alguien para expulsar. Resaltando que Ryuen también será uno de los expulsados pero con la clase B Arisu aún tiene sus dudas. Pues esta clase de todas es la más unida y probablemente no optaron por una expulsión. Es aquí donde vemos un flashback en donde Shinose se ofreció a salir con el presidente Manabi. Esto para que la clase B quede inmune a la expulsión de uno de sus estudiantes tal y como lo había predicho Arisu. Luego de eso pasamos con la clase de Kiotaka. Y notamos que todos los estudiantes de dicho grupo parecen intentar no llamar mucho la atención. Pues muchas personas ya han hecho sus grupos para elogiarse y evitar la expulsión. Cosa que aún parece no convencer a Suzune. Pues a diferencia de todos los demás la chica parece no querer ser obligada a expulsar a uno de sus compañeros. Dejando eso de lado esa misma tarde Hirata cita a nuestro prota para hablar después de clases. Pero su trayectoria es interrumpida por una chica de la clase B. Quien le cuenta a nuestro prota la situación actual de Shinose pues resalta que esta última hizo un préstamo de puntos a Miyabi. Esto con el objetivo de evitar la expulsión de algún compañero de la clase B. Aunque como era de esperarse el presidente Miyabi también pidió algo a cambio. Y eso fue una relación romántica con Shinose. Dicho esto la chica espera que Kiotaka haga algo con este tema. Dejando eso de lado nos enteramos que la razón por la cual Hirata convocó a nuestro prota es para hablar acerca del examen. Pues el chico resalta que la clase ahora se encuentra más dividida debido a que todos tienen miedo a quedar fuera de las instalaciones. Aquí también resalta que quisiera salvar a todos sus compañeros pero parece que no hay opción de esto. Y le pregunta a Kiotaka si tiene en mente a una persona para expulsar a lo que este dice que no. Pues cualquier persona que no aporte le parece a él una opción favorable para sacar de la academia. Dicho esto esa misma noche Kiotaka habla con Shinose para que lo visite en su departamento. Esto con el motivo de poder hablar acerca de la situación de la clase B. Al escuchar esto Shinose es sincera y resalta que tendrá una relación sentimental con el presidente Miyabi. Con tal de que le preste 4 millones de puntos. Pues de esta forma podrá alcanzar la suma de 20 millones y podrá saldar la deuda de expulsión de alguno de sus compañeros. De esta forma la clase B podría completar el examen sin necesidad de sacrificar a su gente. Al ver que Shinose está decidida que Kiotaka parece no querer interferir entre los planes de la chica. Pero aquí también notamos como Shinose por primera vez duda en tomar una decisión por el bien de su clase. Y esto es debido a Kiotaka pues la chica le resalta que nuestro prota es una persona increíble. Y no quisiera que éste la vea con aberración por tomar una decisión poco moral. Dicho esto al día siguiente notamos que toda la clase casualmente ahora se muestra poco preocupada. Esto es hablado por el pequeño grupo de amigos de nuestro prota. Pues parece que toda la clase ya ha encontrado a la persona que van a expulsar. Lo que explica por qué ahora todos lucen más calmados. Curiosamente al grupo de Kiotaka no le han informado nada acerca de la persona a la que van a expulsar. Lo que desata pánico dentro de los chicos. Pues se empiezan a sospechar que uno del grupo fue escogido para ser expulsado. Dicho esto esa noche gracias a Kei no se traemos que el candidato para la expulsión es nada más y nada menos que Kiotaka. Pues la mitad de la clase lo postuló a él para ser expulsado de la academia. Al enterarse de esto nuestro prota decide hablar con Kushida. Esto para que le informe quién es la persona que está detrás de la campaña para expulsarlo y traspensarlo un poco. La chica resalta que es cosa de Aruki aunque Kiotaka rápidamente deduce que este último es controlado por Arizu. Pues unos días antes de todo este desmadre la chica había solicitado a Aruki para hablar a solas. Y puede que en ese instante fue cuando inició todo su plan. Pero como era de esperar si Kiotaka empieza a planear su contraataque pero dejando eso de lado. Al día siguiente Suzune solicita a su hermano para hablar acerca de este último examen. Pues a pesar de no poder hacer mucho para evitar la expulsión de sus compañeros. La chica le resalta a Manabu que quiere tomar una decisión y sentirse segura de dicha opción. Al escuchar esto el expresidente solo le resalta a la chica que evita compararse con otra persona. Como por ejemplo con Kiotaka pues a este último Suzune es imposible que alcance intelectualmente. Pero esto no desmerita el trabajo de la chica quien es motivada por su hermano para que crezca siendo ella misma. Pues solo de esta forma podrá aceptar sus decisiones sin voltear atrás y cuestionarse por haber tomado dicha opción. Tras esto al día siguiente nos enteramos que falta solo un día para poder escoger al expulsado y terminar el examen extra. Pero antes de que la clase termine una motivada Suzune gracias a las palabras de su hermano decide tomar por primera vez el liderazgo dentro de su clase. Pues la chica quiere que el problema se resuelva de forma grupal y sin tantos rodeos tras analizar la situación. Suzune sin pelos en la lengua deduce que la persona apta para la expulsión debido a su poca aportación dentro de la clase es Haruki. Estas palabras parecen enloquecer al chico quien parece no aceptar la propuesta de Suzune. Pues el tipo resalta que hay personas que no aportan mucho a la clase y parecen no ser posibles candidatos a expulsión. Pero pese a los intentos por demostrar su valía dentro del salón de clases, Suzune también resalta que escogió a Haruki debido a que descubrió que este último planeaba sacar a Kiotaka de la academia. Al escuchar esto Haruki intentó esconder su plan culpando a sus otros compañeros e incluso metiendo en el problema a Kushida. Pero esta última hace bien su papel de niña inocente y logra desviar las sospechas hacia ella. Pero regresando al tema principal también nos enteramos que Suzune parece saber la alianza que tiene Haruki con Harizu. Y esto lo expone enfrente del resto de sus compañeros cosa que hace quedar muy mal a Haruki. Pues este traicionó a los de su clase formalizando una alianza con los de la clase A. Aparte Suzune resalta que Haruki pudo haber sido fácilmente sobornado por Harizu. Pues esta última pudo haberse ofrecido como su novia con tal de que el chico traicionara a su clase y quiera sacar a Kiotaka de la academia. Esto nuevamente hace que el resto de sus compañeros vea a Haruki como una mala persona e incluso Koenji parece estar a favor de Suzune. Pues si Haruki no aporta nada a la academia y se deja sobornar por otros estudiantes lo mejor será sacarlo del grupo para ya no tener más accidentes de este tipo. Aunque Haruki como último recurso resalta que la mayor parte de sus compañeros ya ha llegado a un acuerdo para expulsar a Kiotaka. Aunque esta amenaza parece ya no funcionar pues todos los que antes habían acortado para expulsar a nuestro prota ahora no confían en Haruki. Y parece que ahora todos votarán en contra de este último pero el discurso de Suzune es interrumpido por Hirata. Quien resalta que los métodos de Suzune para solucionar este examen no son los correctos pero la chica parece no doblegar su posición. Pues dejan claro que esta es la única forma de resolver el examen y no afectar a las clases en general. Aunque es aquí en donde Hirata parece perder la cordura por primera vez pues habla con un tono serio. Y resalta que Haruki no es víctima de todo esto pues sabe muy bien que algo tuvo que haber hecho para quedar en esta posición tan desfavorable. Pero pese a esto Hirata no apoya que Suzune incite a los demás para votar en contra de Haruki. Por eso mismo el chico resalta que su voto para la expulsión se lo pondrá a Suzune por sus métodos poco humanos para solucionar este problema. Aunque esto parece importarle poco a la chica pero tras escuchar todo esto la Cienci resalta que el examen tiene un objetivo. El cual consiste en que los alumnos aprendan aquí en la sociedad tarde o temprano hay que eliminar a alguien poco útil. Esto por un bien mayor. Por otra parte nos enteramos que la clase de Kiotaka no es la única que tiene sus problemas. Pues en la clase de Ryuen tras todo el desmadre que este hizo ahora es odiado por todos sus compañeros y será el expulsado de la clase C. Aunque antes que nada Ibuki es motivada. Esto para pedirle los puntos a Ryuen. Pues este tras ser expulsado dejará muchos puntos inservibles. Aunque tras pedir este favor Ryuen parece despedirse de la chica peculiarmente. Pues resalta que Ibuki es una persona fuerte. Pero pese a eso aún tiene muchas debilidades las cuales tiene que reprimir si quiere vencer a Suzune. Dejando eso de lado pasando con Ichinose la chica parece aún dudar sobre la exagerada decisión que hizo para salvar a su clase. Pues pese a que todos ahora confían en ella la chica parece dudar acerca del compromiso que está a punto de aceptar con el presidente Miyabi. Por otra parte nos enteramos que la clase A ya tiene a su candidato para la expulsión. Pues de todo esto se encargó a Rizu que también sabe que han descubierto a Arugi y su plan para expulsar a Kiotaka. Pero la chica parece ya haber solucionado todo esto. Dicho esto tras haber realizado las votaciones es hora de saber quién será el expulsado de cada clase. Aunque un confiado Aruki expone el verdadero plan de la clase A. Pues todos los estudiantes de dicha clase acordaron elogiar a Aruki en las pruebas. Lo que significa que no importa que tanto la clase votara por él para ser el expulsado. Pues este contaba con la protección de la clase A lo que significa que ha ganado. Dicho esto conocemos a los tres mejores elogiados de salón quienes vendrían siendo Kushida, en segundo puesto Hirata y el que tuvo el mayor puntaje en los elogiados fue nada más y nada menos que Kiotaka. Esto parece sorprender a toda la clase pero no es lo único pues el expulsado resultó ser Aruki. Al escuchar esto el chico no puede creer lo que está escuchando pues tenía un acuerdo con todos los estudiantes de la clase A. Pero parece que fue traicionado lo que hizo que explotara en una completa locura pero se calma al saber que su estadía en la academia ha terminado. Por otra parte también nos enteramos que Arisu expulsó a otra persona diferente a la que ya pensaba expulsar desde el principio. Pero lo más sorprendente de todo esto es que Ryuen tampoco fue expulsado pero esto es obra de Kiotaka y aquí les va la explicación. Pues a petición de Ibuki e Ishikawa Ryuen logró evitar la expulsión debido a que nuestro prota con ayuda de Ichinose logró que toda la clase B elogiara a Ryuen. Esto a cambio de los 5 millones que este poseía y los cuales Ibuki le pidió al chico antes de su expulsión. En otras palabras nadie de la clase B sería expulsado y Ryuen evitaría la expulsión gracias a los elogios de todos los compañeros bajo el mando de Ichinose. Luego de eso pasamos con el resto de toda la clase de nuestros protagonistas. Luceando unos rostros bastante deprimidos pues el reciente examen logró separar a toda la clase. Dejando eso de lado nos enteramos que Arisu ordenó a toda su clase dar votos de elogio hacia Kiotaka traicionando de esta forma a Aruki. Y todo esto fue debido a que la chica quería vengarse del incidente que Aruki tuvo con ella en el viaje que tuvieron a principios de año para realizar su examen físico. Dejando eso de lado conocemos al siguiente director provisional de la academia. Ese señor se llama Tsukishiro. Y parece estar desorientado al ser nuevo en la academia. Pero cuando Arisu estaba dispuesta a guiarlo para encontrar el salón del director. Notamos como este tipo ataca a la chica aprovechando su discapacidad lo que distrae a Kiotaka y logra quedar expuesto ante Tsukishiro. Es aquí en donde nos enteramos que este tipo es el responsable de haber diseñado el examen de expulsión dentro de la academia. Y fue el quien le ordenó a Arisu expulsar a nuestro prota de una vez por todas. Pero al no lograr su cometido Tsukishiro no tuvo de otra más que interferir en la situación. Resaltando que el padre de Kiotaka es quien está detrás de todo esto y quiere que nuestro prota deje este juego de niños y salga de la academia de élite. Dicho esto, tras acabar con su amenaza y retirarse, Kiotaka resalta querer enfrentarse a Arisu en el siguiente examen. Pues Tsukishiro pronto empezará a trabajar en la academia y lo mejor será acabar la disputa con Arisu lo más pronto posible antes de que la cosa con el tipo de antes se ponga demasiado intensa. Dicho esto, nos enteramos de las reglas del siguiente examen. Primero, cada estudiante deberá escoger 10 materias de clase libremente. 5 físicas, las cuales pueden ser cualquier deporte permitido dentro de la academia. Y 5 teóricas, las cuales serán de asignaturas concretas dando chance a la clase a escoger las reglas para solucionar dichos exámenes. Pero no se aceptarán reglas que lleven al empate de dos grupos, lo que significa que sí o sí deberá haber un ganador. Dicho esto, nos enteramos que el objetivo de esto es enfrentarse a otra clase, la cual también habrá escogido sus 10 materias libres. Y el día del enfrentamiento, ambas clases escogerán solo 5 materias de sus 10 seleccionadas. Teniendo un total de 10 materias, nuevamente las cuales se disputarán solo 7 entre ambas clases y obtener de esta forma un ganador. Cabe aclarar que el orden de dichas materias será escogido al azar por la academia y el resto no serán revelados hasta el día que se tenga que realizar la competencia. Aparte, quienes participen una vez no podrán participar nuevamente hasta que el resto de sus compañeros haya participado. Dicho esto, cada clase será dirigida por un comandante, el cual no participará en las pruebas, pero tendrá derecho a interferir en cada combate. Si en tal caso la clase gana al comandante, se le darán puntos extras, pero si pierde dicho estudiante será expulsado de la academia. Esto parece afectar a todos, pues nuevamente deberán poner en riesgo la expulsión de alguno de sus compañeros. Dicho esto, la clase ahora deberá escoger a su comandante, pero antes de que esto se decida, la mayor parte de compañeros quiere saber qué pasó en el último examen y por qué Kiyotaka fue el número uno a recibir tantos votos de elogio, cosa que Suzune explica. Pues resalta que Aruki tuvo un acuerdo con Arizu para expulsar a Kiyotaka, esto debido a que este último contaba con puntos de protección, pero a última hora la chica decidió traicionar a Aruki, quedando este fuera de la academia. Tras esto Kiyotaka parece querer salir de la sombra y resalta que él se ofrecerá como comandante por su clase. Esto hace dudar al resto de personas, pues creen que nuestro prota no es un buen candidato para tener un rol tan importante. Aunque Suzune apoya este movimiento, pues solo ella sabe de la increíble capacidad que tiene Kiyotaka. Dicho esto, como comandante nuestro prota deberá ir a la reunión de representantes para escoger a la clase con quien se disputará el duelo. Y como era de esperarse, cada clase escogió a su estudiante con puntos de protección. Dicho esto, notamos que la clase C se enfrentará contra la clase B, dejando a la clase D contra la clase A. Y aunque pareciera que este sorteo fue limpio, nos enteramos que Kiyotaka movió sus hilos para sí o sí enfrentarse contra la clase A de Arizu. Dicho esto, al terminar las clases a petición de Suzune, todos los de la clase D deberán quedarse para hablar sobre la estrategia que tendrá el siguiente examen. Por otra parte, Hirata parece haber pasado del presidente buena onda a ser el tipo con un carácter sombrío. Pues parece no tener intenciones de apoyar a Suzune debido al examen pasado que terminó muy mal. Y parece no ser el único, pues Koenji y su carácter narcisista resalta que él decidirá si prestarle su fuerza a Suzune o no, pues no le importa que Kiyotaka quede expulsado. Dicho esto, esa noche nuestro prota le pide a Kei que lo visite en su habitación. Pues el chico parece saber que hoy es el cumpleaños de la rubia y le tiene un presente. Dicho regalo es un collar de corazón valorado en 20.000 puntos, cosa que a Kei se le hace muy caro. Y resalta que Kiyotaka para algunas cosas es muy listo pero para otras demasiado estúpido. Pues las chicas normalmente son las que escogen los accesorios, pero dejándose de lado Kei parece estar feliz con dicho regalo. Tras esto, al día siguiente Kiyotaka se topa con el expresidente Manabu y aquí ambos tienen una peculiar charla en donde Kiyotaka le pregunta por qué el día que se conocieron Manabu estaba alejando a Suzune. A lo que el chico responde que su hermana antes sonreía pero ahora solo le imita con el deseo de superarlo, siendo igual que él, cosa que no es crecer como persona. Aunque Manabu también resalta que si su hermana deja de ser su sombra y es ella misma, tarde o temprano llegará a superarlo y espera que eso ocurra. Al escuchar esto Kiyotaka resalta que hará todo lo posible por ayudarla y hacerla crecer como persona. Aunque tras esto ambos chicos tienen una conversación típica de adolescentes acerca del romance. Y Manabu aprovecha para preguntarle a Kiyotaka si tiene novia, a lo que este responde que no. Y Manabu nuevamente resalta que Suzune puede ser una gran opción para él, aunque no ve a ambos estando juntos en una relación. Aunque aquí ambos son interrumpidos por Tachibana, quien resalta que no deberían hablar de esas cosas, pues cuando alguien niega algo normalmente las cosas se vuelven realidad. Y así notamos como tanto la clase D y la clase A ahora se encuentran seleccionando sus materias, las cuales pronto serán escogidas para competir. Luego de esto pasamos con Hirata, quien parece estar deprimido debido a su reciente actuar. Pues a pesar de estar en contra de los métodos que utilizó Suzune para expulsar a Haruki, el chico también actuó muy mal al perder el control. Y resalta que no apoyará a Suzune, pues esto solo provocó que la clase se separara más de lo que ya estaba. Dejando eso de lado, tanto Kiyotaka como Suzune son convocados por Yukimura. Pues este chico tiene un plan el cual servirá para poder sacar la información a la clase A y tener una ventaja en el próximo examen. Pues resulta que uno de los compañeros de Arisu ha estado en contra de todos los movimientos que esta última ha hecho en la clase A. Por eso mismo está pensando en rebelarse contra la chica, brindando información a la clase de nuestros protagonistas. Aunque también puso una condición, la cual es ser transferido a la nueva clase A de nuestros protas y en tal caso ellos lleguen a tomar dicha posición. Aunque esto para Suzune es imposible, pues una transferencia del salón cuesta 2 millones de puntos. Cosa que la clase no puede juntar, por eso deciden no seguir con este plan. Pero pese a esto, Yukimura, apoyado por Kiyotaka, deciden hablar nuevamente con el traidor de la clase A. Siendo este Katsuragi, quien se desanima al enterarse que la clase de nuestros protas no podrá reunir los 2 millones de puntos para poder solicitar su traslado. Pero pese a esto, el chico les cuenta el plan de Arisu, esto a cambio de nada, pues Katsuragi solo quiere que la chica pierda. Y así cuenta como el salto de cuerda y cálculo son dos materias que sí o sí ha escogido la clase A para poder disputar en el examen. Aparte el calvito también resalta que perderá, si en tal caso Arisu lo escoge para combatir en cálculo. Aunque como bien sabemos, la chica es conocida por cambiar todo a última hora, así que en este examen nada está completamente seguro. Dicho esto, esa misma tarde, Susuna convoca a Kiyotaka para cenar juntos, aunque esta reunión también es aprovechada para hablar acerca de las 10 materias que la clase ha escogido. Y entre todas estas notamos como el ajedrez será un juego de suma importancia para poder ganar contra la clase A. Es aquí en donde Kiyotaka le da el puesto de combatiente a Susuna para el ajedrez, pues el chico resalta que ella es la única que podrá ganar en dicho juego si es entrenada por él mismo. Dicho esto, al día siguiente notamos como Hirata parece ignorar la petición de Susuna para que participe en el examen final. Y pese a los intentos de Mi por animar a Hirata, notamos como este parece ya ni siquiera tener tacto con las chicas, pues trata de lo peor a Mi, aunque estas acciones son interrumpidas por Koenji. Que resalta que Hirata es solo un caso perdido, cosa que molesta mucho a Rubio y parece querer iniciar una pelea con Koenji. Aunque este último logra reducirlo fácilmente, aparte parece tener intenciones de cortejar a Mi, pues resalta que la pobre chica últimamente ha sido lastimada por Hirata. Estas últimas palabras parecen no importarle mucho al chico y decide ya no seguir provocando problemas. Todo esto es presenciado por Kiyotaka quien decide hablar con Hirata acerca de como su estado de ánimo cambió demasiado. Es aquí en donde descubrimos que Hirata en el pasado tuvo un compañero que sufría de acoso escolar y pese a los intentos por solicitar el apoyo de Hirata. Este temeroso de convertirse en un blanco de acoso ignoró a su compañero quien tras pasar el tiempo intentó quitarse la vida. Objetivo que lastimosamente no logró pues solo terminó hospitalizado. Esto hizo que la conciencia de Hirata sea sobrecargada al no haber querido apoyar a su compañero cuando más lo necesitaba. Y por si esto fuera poco, el salón de clases nunca paró pues otro de sus compañeros se convirtió en el nuevo blanco de abuso repitiendo nuevamente la misma historia. Por eso mismo Hirata decidió aplicar la mano dura a su salón de clases, esto para proteger a los más débiles sacrificando su libertad como seres humanos. Aunque con el caso de Haruki, como anteriormente habíamos mencionado, no se pudo hacer nada por el chico pues este fue expulsado debido a su traición. Aunque es aquí en donde Kiyotaka resalta que la culpa de todo esto es el del mismo Hirata. Pues este siempre vivió bajo la alucinación de querer salvar a todos sus compañeros de clase. Pero no hizo nada cuando Haruki se le vino todo el mundo encima y el prota pone como ejemplo a Ichinose. Quien pensaba sacrificar su integridad con el único objetivo de poder salvar a toda su clase. Cosa que Hirata como presidente nunca pensó hacer para poder salvar a su grupo. Y es aquí en donde Kiyotaka muestra su verdadera naturaleza fría y destruye a Hirata diciendo que es solo una imagen superficial de liderazgo. Pues no es capaz de poder hacer algo para salvar a sus compañeros y todo lo que dice se queda en simples palabras. Esto hace llorar al chico quien no puede decir mucho pues sabe que las palabras de Kiyotaka son verdaderas. Aunque este último también lo motiva a seguir luchando. Pues si no se deja derrotar fácilmente pronto tendrá más personas apoyándolo y confiando plenamente en él. Aparte Kiyotaka también resalta que habla con sus compañeros de confianza acerca de cómo se siente. Y no intente luchar sus batallas solo. Y así tras este sermón notamos como al día siguiente Hirata parece tener un mejor aspecto y le pide perdón a mi por el maltrato que le dio a la pobre chica el día anterior. Dicho esto notamos como Hirata nuevamente está deseoso de poder ayudar a su clase y hace las paces con Suzune para poder obtener la victoria en el examen. Y así ha llegado el día de la prueba y parece que ha ocurrido un cambio entre los comandantes. Pues Ryuen ante la falta de su comandante ha decidido tomar las riendas de su clase. Y este ahora se hará a cargo de enfrentarse contra Ichinose y así comienza esa competencia. Pero antes de esto notamos un flashback acerca de las instalaciones de las habitaciones blancas. Donde Kiyotaka tras haber sido alterado su ADN ha demostrado ser uno de los sujetos con mayor eficacia dentro de todo este lugar. Pero esto no es lo único pues fue en este lugar en donde Arisu se enteró de la existencia de nuestro prota. Y parece admirarlo por las increíbles capacidades que este ha demostrado. Regresando al presente notamos como Arisu se encuentra emocionada de enfrentarse a Kiyotaka. Resaltando que este enfrentamiento pareciera incluso estar predestinado. Y así notamos como tras escoger las materias que se disputarán. El primer encuentro al azar será un enfrentamiento de baloncesto. Y tras empezar el partido y pasar un rato. Notamos como la clase de nuestro protagonista parece llevar la delantera. Es aquí en donde Kiyotaka realiza un cambio importante. El cual consiste en meter a Sudo, el chico más atlético de su clase. Esto es aprovechado por Arisu. Quien conscientemente sabe que Sudo es una persona frágil mentalmente. Y suele someterse al ser humillado con palabras. Aunque Arisu no contaba con que Sudo había madurado mucho. Y ahora en vez de frustrarse trabaja en equipo. Lo que otorga la victoria de la clase de Kiyotaka en este enfrentamiento. Y así notamos como las siguientes pruebas son de mecanografía, inglés, matemáticas y tiro al arco. Teniendo como resultado a Kiyotaka por encima de Arisu por tan solo un punto. Aunque aún faltan dos pruebas restantes para obtener a la clase ganadora. Dicho esto, el sexto enfrentamiento será acerca del cálculo mental rápido. En donde la clase A escogió a Emi. Y como era de esperarse a Katsuragi. Por otra parte, la clase de Kiyotaka escogió a una chica llamada Chiaki y a Koenchi. Y así inicia la prueba. En donde los participantes deben calcular varios números que pasan en una pantalla a velocidad rápida. En donde por suerte los comandantes tendrán la oportunidad de calcular una de las dos operaciones. Que se les expone a sus compañeros. Y pese a la buena actuación de Kiyotaka, la clase de nuestro prota pierde este encuentro. Esto debido a la poca colaboración de Koenchi. Y también a la traición de Katsuragi. Quien fue amenazado por Arisu para que no traicionara a la clase A. Con este empate notamos que ahora el último enfrentamiento se disputará en ajedrez. Y la clase que venza en esta prueba será la ganadora de todo el examen. Por suerte en dicha prueba los comandantes tendrán el chance de controlar los movimientos de los compañeros. Que estarán jugando en tiempo real al ajedrez. Y así al iniciar el enfrentamiento notamos como Suzune parece estar confiada. Pues Kiyotaka es un experto en ajedrez. Ya que nunca perdió contra nadie en dicho juego. Por otra parte Hashimoto el encargado de este enfrentamiento también parece estar confiado. Pues al igual que Suzune el chico estuvo practicando con su comandante Arisu. Para poder dar mejores resultados. Pero dejando eso de lado Hashimoto resalta que él es muy consciente que Kiyotaka es el que mueve los hilos en toda la clase. Pero estos intentos para desconcentrar a Suzune parecen no ser efectivos ante la chica quien pone a Hashimoto entre la espada y la pared. Es aquí en donde Arisu interfiere y rápidamente comienza a controlar los movimientos de Hashimoto. Esto deja a Suzune en una enorme desventaja. Aquí no le queda de otra más que solicitar el apoyo de Kiyotaka. Y así inicia el enfrentamiento final en donde Kiyotaka por fin tiene un enfrentamiento contra Arisu. Es aquí en donde notamos como la rapidez mental de ambos chicos parece estar a un nivel súper alto. Pues mueven las piezas del ajedrez tan rápido que los combatientes poco pueden pensar sus estrategias. Y tras varios movimientos del ajedrez de los cuales no tengo ni puta idea porque no hace mucho acerca del tema. Notamos que la razón por la cual Arisu tiene como objetivo derrotar a Kiyotaka es debido a una petición de su padre. Pues la chica es de la mentalidad de que los genios nacen siendo prodigios sin necesidad de ser sometidos a varias pruebas científicas. Y al ver a Kiyotaka como el mejor de estos experimentos derrotarlo sería demostrar que un genio nacido desde la cuna es mejor que cualquier genio sometido y creado en un laboratorio. Y así notamos como el enfrentamiento termina con la derrota de nuestro prota quedando como vencedores la clase A. Tras esto Arisu parece satisfecha con el resultado aunque es aquí en donde nos enteramos que todo fue una farsa. Pues Tsukishiro alteró el tablero de ajedrez para que Kiyotaka viera otra tabla la cual no era la perteneciente a Suzune. Esto provocó la derrota de nuestro protagonista aunque esta acción es reprobada por Arisu quien es callada por Tsukishiro. Pues resalta que Kiyotaka la hubiera acabado en el juego si él no hubiera metido mano en todo este asunto. No satisfecha con esto tras todo este alboroto Arisu decide enfrentar a Kiyotaka nuevamente en un juego de ajedrez personal y como era de esperarse terminó perdiendo contra él. Aunque pese a haber sido derrotada la chica demuestra empatía por Kiyotaka a quien ahora considera todo un genio hecho y derecho. Tras esto al pasar los días notamos como Kiyotaka pasa tiempo con Hiroji pues ambos comparten el mismo gusto por leer y disfrutar de los libros. Aparte Hiroji resalta que le parece interesante ver como nuestro prota se las arregló para cambiar a Ryuen. Dejando eso de lado tras despedir a Hiroji nuestro prota llama a Kei para hablar sobre unos asuntos importantes. Aunque la rubia parece ponerse celosa al ver que Kiyotaka estuvo hablando con Hiroji. Y esto no es lo único pues nuestro prota al ver el actuar de Kei resalta que se le olvidó que quería hablar con ella cosa que molesta a la rubia retirándose del lugar. Por otra parte notamos como Ryuen charla con Hashimoto esto acerca de como este es un doble cara pues es el responsable de ser un espía traidor. Pero dentro de esta plática irrumpe Kansaki la mano derecha de Ichinose quien parece repudiar a Ryuen. Esto por jugar sucio durante el examen de pruebas físicas y resalta que la clase B no volverá a caer en esos juegos sucios tan baratos. Dejando esto de lado notamos como Kiyotaka es solicitado por Daichi y Mio quienes le ofrecen a nuestro prota formar parte de la clase C. Pues resaltan que si Ryuen y nuestro prota harían equipo serían imparables aunque Kiyotaka rechaza esta oferta. Pues resalta que se divierte más compitiendo contra Ryuen. Tras esto nuestro prota se topa con una empapada Ichinose quien no pensó otra forma para llamar la atención de Kiyotaka. Y que este nuevamente fuera su habitación es aquí donde la chica parece ser sincera. Y le resalta a nuestro prota que ha visto como Suzune, Ryuen y Arisu han madurado mucho últimamente. Y le da miedo que en el futuro ella no logre llegar a su altura lo que significaría una derrota de la clase B. Aunque al escuchar esto Kiyotaka la motiva y resalta que al pasar un año sin importar que las cosas cambien. Él es Aragón Ichinose apoyándola. Estas palabras parecen calmar a la chica quien inocentemente no sabe que Kiyotaka planea darle el golpe de gracia cuando llegue el momento y queda expulsada. Dejando eso de lado Ryuen y Kiyotaka tienen una reunión la cual se logró gracias a un mensaje de nuestro prota. En donde resaltaba como Ryuen se arriesgó demasiado en el último examen. Aunque de momento Ryuen responde que planea disfrutar sus vacaciones y no hacer nada en contra de las otras clases. Aunque en el futuro Ryuen si que tiene pensado en acabar con Ichinose, Arisu y Kiyotaka. Aunque nuestro prota resalta que para lograr esto Ryuen debe madurar más. Pues si alguien hubiera descubierto que envenenó a toda la clase B para enfermarlos y que fallaran en el examen. Ryuen y toda su clase probablemente hubieran quedado expulsados. Por esto mismo Kiyotaka espera que Ryuen mejore sus estrategias. Pues nuestro prota anhela perder contra alguien como Ryuen quien acepta su consejo de momento. Tras esto notamos como Kei se retira del grupo de sus amigas por ocuparse en otros asuntos importantes. Es aquí en donde el resto de chicas se enteran de que Sato fue rechazada por nuestro prota. Quien casualmente ahora parece tener todo un are. Aunque el resto de chicas sospechan que Kei está enamorada de Kiyotaka. Y este último probablemente también corresponda a estos sentimientos. Pero dejando esto de lado, el director provisional Tsukishiro habla con Kiyotaka para hacer una apuesta. Resaltando que en la próxima promoción habrá otro estudiante brillante proveniente de la sala blanca. Y Tsukishiro resalta que es otro de los sujetos que salieron perfectos y esperan que este derrota a Kiyotaka. Pero el objetivo de la apuesta es que nuestro prota descubra quien es ese estudiante. Cosa que si logra Tsukishiro aceptará su derrota y se retirará del lugar. Casualmente esta conversación es escuchada por Sato. Quien al hablar con Kiyotaka resalta como la chica ha visto que nuestro prota se ha involucrado en eventos importantes anónimamente. Pues la habilidad mental de nuestro prota para calcular números grandes es increíble. Y no solo eso, pues la chica también vio que el responsable de persuadir a Hirata fue este mismo. Todo esto hace que Kiyotaka le resalta a la chica que él no usa toda su capacidad para no llamar la atención. Dejando eso de lado, Suzune tiene una charla con nuestro prota y es acerca del mismo tema. Pues la chica al querer ascender a la clase A quiere que nuestro prota compita con el 100% de sus habilidades. Es aquí donde ambos hacen una apuesta en donde la persona que saque el mayor puntaje en el próximo examen resultará ganadora. Y si Kiyotaka pierde, se deberá usar el 100% de su capacidad mental para llevar a su clase a la clase A. Aunque si Suzune pierde, ella deberá unirse al consejo estudiantil. De hecho esto parece que ahora como último objetivo de Kiyotaka es hablar con Kei acerca de la peculiar relación que ambos tienen. Pues Shou y el resto de amigas de la rubia parece sospechar acerca de Kiyotaka y la relación que mantiene con Kei. Y en la mente de Kiyotaka para que verlos juntos sea algo normal, nuestro prota decide en demostrarle sus sentimientos a la chica. Diciendo que quiere formalizar una relación con ella pues supuestamente está profundamente enamorado. Estas palabras parecen sorprender a Kei quien a diferencia de Kiyotaka tiene sentimientos genuinos hacia nuestro prota. Y es así como ambos en este instante oficialmente se hacen novios. Aunque todo esto es parte de un plan secundario de Kiyotaka. Pues estando con Kei podrá experimentar algo que ni la sala blanca puede otorgarle. El cual es el amor afectivo de otra persona. Y así termina la temporada 3 de este anime. ¡Suscríbete al canal!